Nosotros, ¿qué le pedimos a la Comisión de Ética? Tres o cuatro cosas. Uno, prontitud. Dos, firmeza. Tres, objetividad. Y la cuarta, respeto al debido proceso. Lo único que queremos es que se enmienden errores, efectos de que estas investigaciones sean las más serias posibles. Lo único que le digo es que quien tiene que ser sancionado, va a ser sancionado. Nosotros no vamos a blindar a nadie. Y el presidente Ollantumal le ha dado un mensaje. Lo único que apoya son las investigaciones. Y nosotros, y hemos dicho a nuestros congresistas, a pesar que era innecesario, pero lo hemos dicho, es que no actúen con consignas políticas que no le estamos dando, ni partidarias, sino que actúen con objetividad y, si es necesario, con firmeza.